¡Hola comunidad! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy su amiga Angie y les comparto este videito esperando y les guste. Esta es una propuesta de cola de sirena la cual está en tendencia en los grupos de Facebook e Instagram y yo quise mostrarles cómo hice mi diseño. Espero que les guste y también se animen a realizar el suyo y compártanmelo aquí en los comentarios o en mis redes sociales para que yo les pueda dar sus likes y también les comente a sus diseñitos. Bien chicas, comenzando con el videito les comento que primero dibujé la cola de sirena ayudándome de un papel que se llama contact que se utiliza para forrar ya que por el momento no cuento con formas para escultura pero este papel sirve muy bien chicas. Bueno, ya que dibujé la cola de sirena procedí a formarla por el lado encerado de papel de esta forma como les muestro poco a poco y aplastando la mezcla. Les cuento chicas que yo realicé esta mezclita especialmente para este diseño y me gustó mucho el resultado espero que ustedes también les guste y si les gustan y quieren saber cómo la realicé me lo dejen saber en los comentarios si quieren que les haga videito aprovecho para agradecerles a todas las que visitan mi canal y dejan sus bonitos comentarios de verdad mil bendiciones y muchas gracias ya que así me motivan a seguir haciendo más vídeos para compartirles un poco de lo que yo sé bueno siguiendo con el diseño les cuento que una vez formadas las dos partes de la cola procedía encapsular las y después limé un poco todo alrededor para quitar filos o excesos y y y Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y luego coloque mi gel finalizador sobre las lentejuelas para darle más brillo y lleve a lámpara Anteriormente ya había realizado la uña o el torso de la cola La hice antes para no hacer el video muy largo y enfocarme más en la colita de sirena Por último pegué las dos partes de la cola a la uña y este fue el resultado Fue un poco complicado pegar las lentejuelas ya que tenemos que tener mucha paciencia y pulso para pegarlas una por una Pero no se desesperen chicas al final vale la pena el resultado Y así es como termina este video de la cola de sirena Muchas gracias por acompañarme nos vemos en el próximo video Aprovecho para mandar un saludo a mis amiguitas María Moreno, Lupita Cadena, Carolina González, Fabiola Vega y Leti Solís Gracias por suscribirse y sus lindos comentarios Y por el apoyo ya que me motivan a seguir compartiendo videitos Mil bendiciones No se olviden de compartir, darle like al videito y sus bellos comentarios Besitos, chao Muchas gracias por ver este video Si te ha gustado dale like y comparte No olvides suscribirte si no lo estás Y te dejo mis redes sociales en la cajita de descripción Las quiero, besitos, chao